... Todos soñamos con tener una casa de cuento, un hogar donde todas nuestras fantasías se hagan realidad. Sin embargo, ¿de verdad seríamos capaces de vivir en una casa de cuento? Hay quien ha llevado el deseo a lo más literal de la expresión y vive en los hogares de sus personajes favoritos. ¿La reconoces? Seguro que sí. En 1997 se construyó una réplica exacta de la casa de la familia Simpson, tanto en su estructura exterior como interior. Todo comenzó con un concurso de la cadena Fox que terminó regalando esta copia a escala real a una de las fans de la serie. Todo es exacto a como lo vemos en la animación, salvo que no se encuentra en el pueblo de Springfield, sino en Nevada. El garaje, el sendero de la casa o la sala de estar donde transcurren algunas de las escenas más míticas de la familia amarilla están recreadas al más mínimo detalle y pasa lo mismo en el interior. Los arquitectos tuvieron que revisar más de 100 episodios para poder proyectar la casa. ¿Te gustaría comer rosquillas en la mesa de cocina o tomarte una cerveza mientras ves la tele en el salón como hace Homer? Incluso podría subir a la casa del árbol de Bart en el jardín trasero por el módico precio por el que se vendió en 2012, unos 84.000 euros. Un poco más cara es esta otra vivienda inspirada en una serie de dibujos animados clásicos. Más de 2 millones y medio de euros es el precio de venta de la casa de la familia Picapiedra que se encuentra en Malibú y que mandó construir un conocido presentador de televisión de Estados Unidos. Aunque la casa cuenta con un solo dormitorio, sus vistas panorámicas al mar y sus más de 9 hectáreas de parcela que incluyen playa privada, te harán gritar ¡Yaba Dabadú! con ganas. Todos los materiales de la vivienda son naturales, donde predomina la piedra, el cristal y la piel, en el mobiliario que se realizó todo a medida. Las ventanas asemejan los agujeros en la piedra de la casa de la serie, al igual que los cajones y armarios de la cocina que se han construido con bordes irregulares. En la cocina solo faltan Vilma y el mítico triturador de basura para perder la noción del tiempo y creer que de verdad estamos en la edad de piedra, aunque con todas las comodidades. Si eres de los que prefiere la montaña, los animales y la naturaleza en general, también tenemos una buena opción entre los personajes de dibujos más míticos. Seguro que recordáis a Heidi y la cabaña en los Alpes en la que vivía con su abuelo, pues podemos encontrarla en Suiza convertida, eso sí, en un museo de la serie donde no se ha olvidado nada. Pero si hay una casa de dibujos que se ha convertido en un clásico en muy poco tiempo, es la casa del abuelo de Ab, que se inspiró en una historia real y por tanto en una vivienda real de la ciudad de Seattle. La señora McEffield se negó a vender su casa a pesar de que le ofrecieron un millón de dólares y una casa idéntica en otro barrio de la ciudad. Fue la única del barrio que no lo hizo y por tanto la promotora decidió construir un lujoso centro comercial con gimnasio alrededor de su parcela. Se ha hecho tan famosa la historia que desde 2011 tenemos una recreación de la casa de la película que una empresa construyó con los planos que les dejó la propia Disney en Utah. La alegre vivienda de dos plantas cuenta con todos los detalles, desde la valla blanca hasta la veleta en el tejado. Incluso el interior es una copia exacta de lo que se ve en la película. Eso sí, por ahora sus dueños no tienen intención de cambiarla de ubicación, aunque es habitual que fans de la película se acerquen con globos de colores. Y si de verdad queremos vivir en un cuento, la elegida será la casa de Blancanieves o al menos su réplica que se encuentra en Washington. Cuando atravesamos el sendero entre los árboles, enseguida reconocemos la característica fachada de líneas afiladas y regulares y la fachada blanca. Las vidrieras de las ventanas, las puertas ovaladas y la cerradura de hierro terminan de completar el aspecto exterior de esta vivienda que transmite magia. El halo misterioso de la vivienda se ha incrementado a lo largo de los años puesto que aunque se construyó en los años 70, apenas hay fotos y vídeos de su interior.